Rápidamente, quiero preguntarte también, ¿qué tan bueno eres para hacer post? Cuando vas a hacer una invitación para tu iglesia o quieres impactar con algo, ¿qué tan bueno eres? Debo responder acá, por allí en el público me miran y se ríen. Debo decir que hago el intento, hago el intento, pero tengo un problema y es que me puedo demorar hasta mediodía haciendo un post. Qué pena con ustedes, pero debo decirlo. ¿Y cuántos se sienten identificados con Carlos? ¿Se demoran mucho para hacer un post, una invitación, algo? Muy bien, vemos que... O no les fluye. O no nos fluye. Por eso, en este momento tenemos a Andrea Rincón, quien es la Community Manager de HopMedia y ella nos va a enseñar, mira esto tan interesante, ahí lo tenemos en la parte de atrás, cómo hacer un post en tres minutos. Bienvenida, Andrea. Ese es para mí, bienvenida. Gracias, muchas gracias muchachos. Gracias a todos los hermanos que se encuentran en este momento en la iglesia y gracias a todos los hermanos y amigos que se encuentran conectados a través de la transmisión. Como estamos viendo en pantalla, vamos a tener un espacio muy corto donde vamos a ver cómo hacer un post en tres minutos. Todos sabemos que en estos momentos el tema de las redes sociales es un auge, ¿cierto? Todas las semanas de oración, campamentos virtuales, congresos y demás actividades que estamos realizando en nuestras iglesias, es importante comunicarlas a nuestros hermanos. Pero más allá de que nuestra feligresía se entere de lo que vamos a realizar, la idea es que esa información le llegue a los amigos que no son adventistas, a los amigos que no hacen parte de nuestra iglesia para que podamos seguir cumpliendo la misión. Entonces, vamos a ver a continuación la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a pensar en lo siguiente. Lo primero, escoge la plataforma. Quisiera saber, alguien en este momento se pone en pie o de donde está, me dice cuántas plataformas hay para poder realizar una publicación. Hablando de redes sociales, ¿quién me quiere decir? Instagram, me escuché por acá, Facebook, Twitter, muy bien. Y ahora algo que estamos utilizando que es nuestro WhatsApp. ¿Por qué? La iglesia tiene un proyecto que es sábado reto, pero no solamente se trata de un sábado, ¿cierto? Se trata también de que nosotros como hermanos de iglesia nos volvamos evangelistas digitales. Y en nuestro WhatsApp nosotros podemos compartir todos estos materiales que se crean en nuestra iglesia. Entonces, primero, escoge la plataforma. Si yo no tengo Instagram, entonces no me pongo a pensar en que voy a crear uno para publicar, porque tendríamos que empezar a crear una comunidad desde cero, ¿cierto? Pero si yo tengo mi WhatsApp y tengo muchos contactos en WhatsApp, entonces voy a escoger Facebook, no, ¿verdad? Voy a escoger, ¿qué? WhatsApp. Pero si en Facebook tengo 5 mil amigos, ¿cierto? ¿Qué plataforma voy a escoger? Voy a escoger Facebook. ¿Y será que en todas esas plataformas yo puedo publicar lo mismo? ¿Sí o no? ¿Tal vez? Listo, vamos a ver la segunda diapositiva. Segundo, adapta tu contenido. ¿Por qué? Porque cada una de esas plataformas que acabamos de mencionar, sí nos permiten publicar, pero cada una de ellas tiene diferentes características. Por ejemplo, en Facebook podemos publicar un video, ¿cierto? largo, pero si vamos a Instagram nos va a dejar publicar un video de un minuto y si supera un minuto ya no lo va a cambiar a un IGTV, que es un video más largo. Entonces, cada plataforma tiene diferentes características y cuando yo decido publicar algo, debo adaptar lo que yo quiero publicar a esa plataforma. Por ejemplo, Twitter, ¿puedo publicar videos en Twitter? Sí, puedo hacerlo, puedo compartir el link. ¿Qué pasa? Cuando yo escribo en Twitter ya no voy a poder escribir la misma cantidad de palabras o caracteres que puedes hacer, escribir en Facebook o en Instagram. ¿Por qué? Porque Twitter me limita a 280, creo que fue la última actualización, 280 caracteres en la publicación. Entonces, yo debo adaptar mi contenido a la plataforma. Ahora, si yo grabo un video promocional, que lo vemos mucho, ¿cierto? Para las plataformas, perdón, para las campañas, entonces el pastor se graba horizontal, ¿cierto? Pero si lo quiere colocar en su estado de WhatsApp o en el estado de Instagram o en el estado de Facebook, vamos a anotar dos espacios, barritas negras, una arriba y una abajo. Si el pastor, hermano o amigo quería publicar ese video en una historia, ¿cómo debió grabar su video? Vertical, ¿cierto? Pero si lo quiere dejar en su perfil de Facebook también, lo puede hacer dos veces o se puede adaptar. Pero es pensar lo que yo quiero publicar, en dónde lo quiero publicar y lo debo adaptar. ¿Listo? Pasemos a la siguiente, por favor. La tercera dice, escribe el copy. ¿Qué es el copy? ¿Quién me dice qué es el copy? Muy bien, escuché por aquí el término descripción, lo que acompaña a la imagen. Muchas veces tenemos la imagen de la campaña, de la semana de oración, del campamento y la publicamos en el Facebook de la iglesia, en el Instagram de la iglesia y ya, ¿cierto? Y algunas veces notamos que tiene cinco lags, que tiene cuatro, pero resulta que cada publicación, ahorita al final vamos a ver un ejemplo y vamos a hacer un ejercicio práctico en donde debemos publicar el video o imagen, pero debemos hacer una descripción, un copy. Y aunque ustedes no crean, en estos momentos el tema de copywriting es una técnica que se está utilizando mucho, se utiliza mucho en las grandes empresas para lograr ventas, porque a través de un texto, ¿cierto? se puede captar la atención de las personas. Así que es un punto muy importante en el momento de realizar una publicación. Entonces, si queremos publicar un video o una imagen, pensemos en una pregunta, una pregunta en la que la persona que esté leyendo lo que yo estoy publicando se cuestione, que la persona se conecte con eso que está leyendo para que se pueda enganchar y se pueda interesar en esa programación, en esa transmisión, en ese campamento o en lo que estemos promocionando. Siguiente diapositiva. Cuarto. Siguiente diapositiva. Menciona cuentas estratégicamente, ¿cierto? Tenemos que, con el arroba, cuando estamos en Instagram o estamos en Facebook, no lo podemos hacer en WhatsApp, pero en estas redes sociales podemos publicar con arroba AsoCentro, arroba Jóvenes AsoCentro, arroba Unión Colombiana del Norte, arroba Jóvenes Día. ¿Qué pasa cuando en mi iglesia publico esta imagen o este video promocional y menciono la cuenta de Jóvenes Día? Bueno, la cuenta de Jóvenes Día es todos los jóvenes de la División Interamericana. Cuando nosotros mencionamos estas cuentas, ¿qué va a pasar? Estas cuentas, a estas cuentas les va a llegar una notificación de lo que yo estoy haciendo y ellos van a poder repostear. No siempre sucede, pero en la medida en que lo vayamos haciendo y se vaya generando ese hábito, se puede lograr. ¿Qué pasa cuando Jóvenes Día comparte la publicación o el video de mi iglesia? Una cuenta grande, como la cuenta de la División, comparte el evento de mi iglesia en su cuenta. ¿Qué creen ustedes que pasa? Tiene más alcance, ¿cierto? Más personas se van a enterar del evento. Entonces, es importante que mi publicación, mi post, esté acompañado de la imagen, el video, esté acompañado del copy, esté acompañado de las menciones estratégicas que vamos a realizar y a continuación, vamos a ver la siguiente, por favor. Escoge los hashtags. ¿Cómo vamos a escoger los hashtags? Hay muchas publicaciones que vemos, pero no tienen ningún hashtag. ¿Y qué es el hashtag? Es el numeral. ¿Será que es importante? ¿Quién me quiere decir para qué se utilizan los hashtags? ¿Alguien? Muy bien. Para generar tendencia y para buscar algo en internet. Correcto. Pero entonces, ¿cómo hago yo para saber qué hashtag puedo utilizar? Por ejemplo, si estoy publicando una pieza con un versículo, entonces yo utilizo hashtag promesa bíblica, hashtag jóvenes, hashtag iglesia adventista, pero esos numerales lo que van a hacer es que van a hacer que mi publicación llegue a un público menor, porque solo lo estamos direccionando a iglesia adventista, lo estamos direccionando a cosas cristianas, pero como queremos que nuestro mensaje adventista llegue a más gente, necesitamos utilizar palabras claves como motivación, como piensa positivo y cómo podemos nosotros encontrar los hashtags adecuados. Aquí en la presentación hay dos. Hay una página que se llama, por si quieren tomar nota, se llama hashtag.expert y hashtag.com. En estas páginas yo coloco una palabra clave. ¿Cierto? Por ejemplo, estilo de vida saludable o una frase. Y estas páginas lo que hacen es que me dan diferentes hashtags que yo puedo utilizar relacionados con eso. Y me dice que el primer hashtag que me está sugiriendo tiene un millón de alcance, tiene 500 mil, tiene 300 mil y de esa manera yo puedo utilizar los hashtags estratégicamente. ¿Qué pasa? Algunas personas dicen que si utilizamos los hashtags que tienen mayor rango de alcance, nuestra publicación va a quedar oculta. Porque quizás lo estamos haciendo desde una cuenta que no ha tenido mucho movimiento. Y al utilizar un hashtag que tiene mucho alcance, se va a perder nuestra publicación allí. ¿Cierto? Si utilizamos un hashtag que tiene mediano o pequeño alcance, puede ser que nuestra publicación sea más relevante entre esas. Entonces, tenemos que ser estratégicos a la hora de utilizarlos, pero en estas herramientas ustedes van a poder buscar estos hashtags que tienen que ver con la publicación que están haciendo. Y a continuación, el punto número 6 dice analiza tus estadísticas y publica en el mejor horario. ¿A qué horas publicamos nosotros en las redes sociales los eventos de la iglesia? ¿Nos hemos detenido a pensar en eso? No. ¿Qué hora será la mejor? ¿Será que a la hora que Caracol publica es la mejor hora para yo ir a publicar lo de la iglesia? ¿O a la hora que publica el canal de deportes o lo demás voy a hacerlo a la misma hora? No. ¿Por qué? Porque esas cuentas ya tienen una trayectoria y las estadísticas son totalmente diferentes. Entonces, yo puedo sentarme a analizar las estadísticas de la cuenta de mi iglesia. Lo que es Instagram y Facebook nos arroja mucha información que nosotros podemos obtener. Como por ejemplo, el público, tanto porcentaje son mujeres y tanto porcentaje son hombres. O tanto porcentaje son de Medellín o no son de acá o de Colombia. O cuántos son mayores de 15 o cuántos son mayores de 50. Con toda esa información yo puedo empezar a construir el contenido de hecho con el vocabulario que va a utilizar. Si la mayoría son jóvenes entonces yo ya sé que me puedo lanzar a crear contenido con un vocabulario fresco, con mucho emoji y demás. Pero, la mejor hora para publicar. No les puedo decir yo cuál es la mejor hora porque para todos es diferente dependiendo de las estadísticas de cada uno de cada una de las cuentas. Entonces, ahora, ya que revisamos estos seis puntos ya podríamos realizar una publicación. Pero en este momento vamos a hacer algo práctico y es que Gustavo hace un momento nos estaba hablando de muchos puntos importantes. Yo quiero que me levanten la mano si alguno de nosotros se nos quedó algo. De todo lo que Gustavo nos dijo algo importante que hayamos notado y que nos haya llamado la atención. ¿Algo? ¿A nadie? Yo creo que sí. De todo lo que nos estaban contando Gustavo algo que nos llamó la atención. Muy bien, veo manos arriba. Quiero que en este momento vayamos a hacer una actividad práctica y es que tomemos el celular. Hace un momento Carlos hizo el ejercicio con el QR y yo estaba muy atenta a ver cuántos de los presentes sacaban el celular, escaneaban el código, y seguían las redes sociales. La verdad como un 10% nomás lo hizo. Entonces yo quiero que en este momento lo hagamos. ¿Con qué intención? Con la primera es que podamos conocer las redes sociales de nuestra iglesia, en este caso las redes sociales de nuestra asociación. Supremamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces compartimos mucho contenido que es falso. Compartimos link y noticias que no tienen nada que ver y estas redes sociales, por estas redes sociales es por donde salen las noticias oficiales, ¿cierto? Los comunicados oficiales como asociación. Una vez lo sigamos, entonces yo quiero que hagamos el ejercicio práctico y escojamos entonces eso que tanto nos gustó de lo que Gustavo nos estaba contando. Vamos a hacerlo si quieren en nuestro estado de WhatsApp. Si les parece bien. Escojamos entonces en nuestro estado de WhatsApp si quieren, el que lo quiera hacer en Facebook, si quieren tomar una foto de la pantalla, si quieren tomar ahorita una foto de la iglesia, si le tomaron una foto al pendón a la entrada, publiquenla en su Facebook, publiquenla en su Instagram o en las cuentas de la iglesia, no importa, pero vamos a hacerlo allí, dos minuticos, súper rápido, escribamos algo, estamos disfrutando de un congreso de comunicaciones, estoy aprendiendo cosas muy importantes que van a ayudar al crecimiento de mi iglesia y quiero que tú estés, no te lo pierdas y vamos a colocar el link de esta transmisión en estas publicaciones, ¿listo? ¿para qué? Para que esto que acabamos de ver, para que esto que acabamos de revisar, lo pongamos en práctica en este preciso momento, son las redes sociales las que en este momento nos están ayudando a llegar a más personas, entonces, depende de nosotros como iglesia que podamos utilizarlas correctamente para aportar al cumplimiento de la misión. de la misión.